En este encuentro no hay puntos pendientes porque se está diciendo todo lo que pueden decirse civilizadamente con vinas a que camine en este encuentro de tres mandatarios para América del Norte. Yo creo que de los temas que estamos hablando de pendientes, y aquí voy a hablar específicamente Canadá, Canadá hoy junto con México ganó en el Tratado de Libre Comercio. De la cumbre de los mandatarios de Norteamérica ha sido un éxito, sobre todo para los trabajos que se han llevado a cabo por parte de Andrés Manuel López Obrador. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy jueves 12 de enero del 2023, presentamos la emisión número ya 105 de Diálogos y Debates. Un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional. Y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Dedicamos este programa a Simón de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa. Su obra, El Segundo Sexo, significó un parteaguas teórico para distintos grupos feministas y se convirtió en una obra clásica del pensamiento contemporáneo. En la sección Memoria Histórica de Nuestra América, hablaremos de Juan Rulfo, escritor mexicano. Y en la sección, en nuestra segunda sección, pasaremos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de Diálogos y Debates, dialogaremos en torno a la cumbre de América del Norte, retos pendientes de una agenda multilateral. En nuestra sección, qué ver, qué escuchar, qué leer, a dónde ir, Víctor nos invita a la quinta edición de Dancing Queer, Perreo Gótico, en el Foro Caruso. Y cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, la Ciencia y el Activismo. En esta sección, Cori Esquinca nos habla sobre el aniversario de la película Metrópolis, dirigida por Fritz Lang en 1927. Quédese con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, les invito a recordar la memoria histórica. Juan Apomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, fue un escritor mexicano nacido el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco, y murió un 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Un representante de la generación de la ruptura en la literatura mexicana, en sus obras más conocidas, Pedro Páramo, El Llano en Llamas, muestra un México post-revolucionario que se aleja cada vez más de los ideales que provocaron el movimiento revolucionario de 1910. En sus textos muestra una mirada crítica hacia la realidad que le rodea y con cierta melancolía levanta la pluma añorando los ideales que forjaron al México de la primera mitad del siglo XX. Ahora sí, pasamos a nuestra siguiente sección donde echamos un vistazo a las noticias más importantes de esta semana. Que trascienden la coyuntura. A ver, ¿qué nos dices, Marco, respecto a la noticia más importante? Cuéntanos, ¿qué tienes? Gracias, Lluvia. Buenas noches a todos y todas quienes nos ven y nos escuchan. Y aprovechamos, aprovecho, para desearles un feliz año. Bueno, a mí me sucede que el pasado día 8, en Brasilia, una semana después de la toma de posesión del presidente Lula da Silva, en un acontecimiento que solo tomó por sorpresa a quienes no pudieron informarse de los preparativos que ampliamente se difundieron en las redes sociales. Sucedió una ocupación violenta de las sedes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial y de otros espacios cercanos a estos edificios, así como la depredación de los bienes públicos de estos edificios por parte de manifestantes de derecha. Ellos constituyen actos de terrorismo planeados minuciosamente y organizados por cabecillas. Y el principal cabecilla, estando en Estados Unidos, desde allá dirigía perfectamente este movimiento. Ahí van algunas cosas que quería yo solamente señalar sobre esto. Este es un movimiento de extrema derecha global y sus acciones a escala nacional se benefician de experiencias antidemocráticas extranjeras y a menudo actúan en alianza con ellos. Estos actos pretenden hacernos creer que se tratan de movimientos espontáneos y no es cierto. Son perfectamente planeados y dirigidos y organizados por los grupos extremistas proto-fascistas de la derecha. En los países democráticos la estrategia de extrema derecha se basa básicamente en dos pilares. Invertir fuertemente en las redes sociales o invertir mucho dinero en las redes sociales para ganar las elecciones con el objetivo de, si las gana, no usar el poder democráticamente y ni dejarlo antidemocráticamente. Para tener éxito este ataque frontal a la democracia necesita contar con el apoyo de aliados estratégicos tanto nacionales como extranjeros. Pero sucede que efectivamente ellos, para garantizar este tipo de formas de sostenibilidad de la derecha es necesario tener una base social disponer de financiadores y organizadores de una ideología lo suficientemente fuerte como para crear lo que han empezado a realizar tener una realidad paralela. Esta es la noticia. Entonces, pues aguas porque en muchos países latinoamericanos se han empezado a dar este tipo de acontecimientos y obviamente en Brasil fue muy significativo que ocho días después de la toma de posesión de Lula da Silva se dieran este tipo de eventos verdaderamente nefastos. Eso es, Shufia, la noticia que yo tengo para esta vez. Interesante la noticia desde este espacio decimos no al intento de golpe de Estado en Brasil. Y bueno, Esbeza, ¿qué nos tienes? Bueno, son dos noticias, lluvia, feliz año primero a todos, pero lástima que el año empieza con cosas muy turbias en Puebla. Primero que nada hay que destacar que este año arrancó muy violento en el Estado, sobre todo en la zona metropolitana. Hoy acumulamos cinco cuerpos calcinados abandonados en distintos puntos de la ciudad de Puebla. Bueno, la ciudad de Puebla y el municipio de Guadalupe, uno, pero realmente está al borde de la ciudad de Puebla. Así que realmente parece un mensaje de crimen organizado para la capital poblana. El otro, el último cuerpo fue encontrado en Cualcancingo, también muy cerca de la capital poblana. Esto pasó entre el 2 de enero y el día de hoy. Hoy día, hoy se encontraron dos cuerpos, son demasiados, estamos hablando del 2 al 11 de enero, así que esto no podemos interpretarlo más que como un mensaje. Hay que estar atentos a lo que signifique eso, no podemos menospreciar el tema, que me parece bastante duro, y lleva un rato que no veíamos un mensaje tan contundente por parte del crimen organizado. Así que es algo de atención. Y por otro lado, quiero comentar una noticia que ha resbalado mucho la opinión general, pero no debe olvidarse y debemos dar respaldo. Hay un caso de discriminación que hoy tuvo una audiencia muy importante de un joven, Carlos, que está pidiendo justicia contra la empresa Estrella Roja. Su caso empezó en 2017, que es un caso de acoso, despido, violación de sus derechos laborales, da su derecho a la salud, a su derecho a la identidad sexual y múltiples cosas. Por ser ser opositivo se la ha discriminado, sus jefes fueron denunciados por esto, fue agredido sexualmente, la empresa está participando en ello y hoy hubo una audiencia en la que no salió ni bien ni mal, nada más la juez decidió que el tema corresponde a Cholula, no a su jurisprudencia, pero llamo a la ciudadanía que estén muy atentos porque los casos de discriminación a personas seropositivas parecería que se debían ser cosas del pasado, que ya estaría superado del conocimiento, pero no. Están muy abiertos, son muy intensos y este joven vivió de 2017 a 2022 una cuestión brutal que ya detallaré más adelante porque todavía está en desarrollo la noticia, pero tenemos que estar atentos y por favor repliquen cada vez que vean una noticia sobre discriminación en Puebla de este caso y también hagan un llamado a la empresa Estrella Roja porque la denuncia es contra particulares pero Estrella Roja está participando dándoles abogados, dándoles espacio, presionando, no permite que se desarrolle el proceso de justicia y no es el único que ha sufrido, también el año pasado una madre que estaba por pedir su permiso de lactancia se lo negaron la despidieron por ello. Estrella Roja es una empresa que discrimina en todos los sentidos a las personas en condiciones vulnerables y de verdad cuando extendamos un poquito más lo que se sabe sobre el caso de este chico es redondo el caso porque incluso se valieron de la Secretaría de Salud del Estado para obtener su diagnóstico a pesar de que él no quería darlo una cosa que es verdaderamente violatoria de la ley y ha sido un círculo completo de los abusos que ha sufrido entonces por favor estemos atentos y boicotemos a las empresas lo digo abiertamente que hacen ese tipo de cosas porque parecen no entender por la vía legal si no entienden por eso pues que entiendan por la vía del recurso monetario que hay exigencias de la gente de que cumplan los derechos y que no estén apoyando agresores es cuanto bueno dos noticias una más trágica que la otra y la otra bueno definitivamente nos habla todavía de que nos hace falta mucho como sociedad este en temas de discriminación y bueno pues ojalá se haga justicia con el compañero le damos la palabra al compañero Víctor Hugo que nos tienes híjole pues una bomba que viene estallando ya desde hace varias semanas todo esto inició más o menos a finales de diciembre la segunda quincena estoy hablando de las acusaciones por plagio que se dieron en contra de la ministra Yasmín Esquivel ella era candidata a presidir la tremenda perdón la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno pues era el perfil más cercano a los planteamientos de la 4T en términos de su desempeño de las sentencias que había dictado y de las ponencias y los proyectos que había presentado en la Suprema Corte y bueno recibe un revés que deja bastantes sospechas por lo menos nos permite levantar la ceja y preguntarnos qué sucede ahí porque pues resulta que se ha descubierto que en la UNAM de manera sistemática se presentaron plagios o se han presentado plagios durante varios años casualmente el único que es llevado a a la máxima instancia e incluso a instancias legales pues es el de la ministra Esquivel además de que la propia universidad reconoció que de alguna manera alteró los registros electrónicos de la tesis de la ministra cosa que igualmente nos deja sospecha o sea no estoy defendiendo estrictamente a la ministra siempre hay que tener la duda sistemática pero sí el proceso que ha tenido la UNAM pues deja pues por lo menos muchas dudas ¿no? y bueno hoy no perdón ayer salió pues ya de parte de la UNAM un dictamen en el que dicen que sí definitivamente ella desde la investigación que realizó la UNAM plagió la tesis aquí pues seguramente se va a seguir defendiendo esa abogada y pues no sé esto debería de implicar una sacudida para la UNAM porque bueno esto no puede estar pasando dentro de la máxima casa de estudios ahí hay algo que revisar y recordemos que dentro de la UNAM principalmente desde la rectoría pues hay grupos de interés que han estado ahí y que son abiertamente conservadores y que han estado ahí desde hace mucho valdría la pena una revisión de qué está sucediendo en la UNAM a partir de bueno este caso de la ministra Esquivel que permitió pues que se hiciera visible todo esto que sucede dentro de la máxima casa de estudios es mi noticia bueno una noticia que sin duda ha dado mucho que decir las últimas semanas sobre todo porque bueno ella estaba posicionada para tomar un cargo importante y bueno también se deja a la luz mirar la 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 corrupción que hay y de cómo también los tutores pues este están en esta maquilación de tesis que les permite obtener dinero y que de alguna forma no hay una revisión digamos ética respecto a los contenidos este pues están en una en una lógica productivista impuesta por el sistema educativo en las universidades el propio CONACYT de manufactura neoliberal en el que al académico le piden producir 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 en serie sin cuestionar la calidad de la producción por una parte y por la otra pues sometiendo también a los académicos a grandes niveles de estrés porque todo el tiempo están persiguiendo la chuleta buscando mejorar su ingreso como si el tener una vida digna fuera no un derecho humano sino un premio a ver quién este quién se vuelve mejor prospecto de la economía neoliberal si es una cuestión estructural pero también yo la verdad es que si me parece que ella no está en una posición o al menos esta tutora no está en una posición hora clase como muchos de los maestros compartiendo por ejemplo investigaciones de otros estudiantes el propio estudiante en esa bueno al dar este su su declaración en la propia declaración él dice no pues a mí me prestaron esta investigación y pues sí copié algunos párrafos no más poquito pero parece todo igual casi el 90% bueno pues ahí hay un debate interesante sobre todo porque este yo no este excuso a la tutora me parece que ella pues este también se tendría que evidenciar pues estas formas este poco éticas ¿no? este y que no no tiene que ver con la posición que tienen otros maestros hora clase ¿no? ella es una profesora privilegiada que cuenta con un saldo bastante digno este etcétera pero bueno seguramente es un tema este que en el cual pues discutiremos y hablaremos Cori ¿qué noticia nos tienes para esta semana? hola a todos pues igualmente desearles un muy feliz año que hayan pasado unas fiestas muy agradables con toda su familia y bueno este año empezó con un boom este también pues que no nos los esperábamos y que gracias al al gran trabajo del ejército pues fue algo muy bueno al final estoy hablando del asunto de Ovidio en el que pues otra vez hubo este asunto de Culiacán en el que pues por querer tratar de agarrarlo pues se desató una balacera afortunadamente salió todo muy bien le damos un gran reconocimiento al ejército y a las fuerzas armadas porque pues esta vez fueron muy efectivos y no hubo daños colaterales como era antes en el sexenio de Calderón sin embargo pues estamos ante los problemas de que el ejecutivo hace y llega el poder judicial y lo deshace el día de ayer le otorgaron un amparo a este señor el ratón para que no sea llevado a la justicia de Estados Unidos ellos ayer presentaron también su proceso para la extradición sin embargo pues inmediatamente le dieron el amparo no sé si lo presentaron mal en Estados Unidos pero pues siempre este lawfare constante como este de de Lula en contra de los presidentes de parte del poder del el establishment pues bueno ya estamos llegando al colmo porque pues todos sabemos que el señor es un narcotraficante que ha dañado mucho pues el pueblo de México no solo él sino pues todo su grupo congregación como le quieran llamar el caso es que no se le otorgó la facilidad de Estados Unidos para su extradición y también se amparó en contra de estar este encerrado y le dieron pues tratos especiales apenas está llegando tiene dos días de haber llegado al al penal de Almoloya que ahora le dicen este del altiplano y ya tiene este pues su propio lugar y ya le están dando sus propios médicos porque dice que tiene necesidad de la atención médica ya que tiene depresión y ansiedad pues claro cualquiera tiene depresión y ansiedad una vez que te agarran y ya no puedes estar gastando miles de millones de pesos ¿no? del fentanil entonces esta suspensión de oficio pues contra posibles actos este de Estados Unidos también incluyen un amparo en contra de la incomunicación que ya le habían este dado ¿qué significa eso? pues que el señor va a poder seguir platicando con sus cuates y van a poder seguir haciendo de las suyas porque pues está comunicado y pues yo creo que no debería de ser así otra vez el poder judicial nos está quedando muy mal y ojalá y se pongan las pilas porque si este señor sale de nuevo pues los que van a hacer el ridículo son ellos es cuanto yo veo bueno otra noticia que ha dado mucho que decir y sobre todo porque también los medios conservadores pues han dicho que ha sido un regalo para el presidente Biden ahora que vino pues a la cumbre este ¿el regalo puede ser para Calderón? bueno ahí veremos qué sucede no entonces bueno pues ha sido también un tema que ha estado mucho en los medios conservadores este un tema que se ha prestado también a desvirtuar pues este la actuación del gobierno federal y de pues este de las fuerzas armadas en la detención de una persona que es pues un delincuente ¿no? y que pues atenta contra la vida de un montón de chavitos y de un montón de personas este pues ojalá se haga justicia en ese sentido y este y esperemos saber cuáles son las determinaciones y las decisiones del poder judicial vamos a ver de qué lado están y ahora sí si no hay otro comentario vamos a pasarnos a nuestra siguiente sección de diálogos y debates porque del 9 al 11 de enero se llevó a cabo la décima cumbre de líderes de América del Norte donde se reunió pues el presidente Andrés Manuel López Obrador Justin Trudeau Joseph Biden y este que son bueno presidentes de México Canadá y Estados Unidos respectivamente y donde la agenda tuvo seis ejes de trabajo que tenían que ver básicamente con diversidad equidad e inclusión cambio climático y ambiente migración desarrollo competitividad salud y seguridad entre los temas más relevantes de la cumbre se encuentra la presentación del plan sonora que contempla la puesta en marcha de un plan ambicioso de electromovilidad donde México desarrolla tecnologías basadas en litio para poder generar cadenas de valor que conecten pues a los tres países del norte de América así las cosas quiero preguntar a los panelistas cuáles consideran que fueron los temas más relevantes y que pudieron haber causado desde su perspectiva pues algún tipo de tensión entre los mandatarios y cuáles son los que ustedes consideran los temas también pendientes en esta reunión comenzamos por favor con Esvezda que nos dices bueno yo me guardé de hecho comentarios sobre las notas porque creo que es más propio con esta realmente a mí me parece muy ingenuo decir que es una cosa de los medios conservadores decir que esto fue un regalo a Biden porque me parece evidente que sí lo fue pero no es necesariamente algo negativo ¿a qué voy? creo que este encuentro no hay puntos pendientes en este encuentro no hay puntos pendientes porque se está diciendo todo lo que pueden decirse civilizadamente con vinas a que camine en este encuentro de tres mandatarios para América del Norte y si lo han notado uno de los temas principales es precisamente el combate al fentanilo las oportunidades por parte de AMLO que está planteando pero pues tiene que haber un poco o sea tiene que haber una compensación y me parece que la detención de Ovidio no pierde nada si admitimos que tuvo que ver AMLO claro que tiene que decir que es una lectura rampona que está mal pero es ingenuo creernos que no se dio en el contexto de esta visita porque se dio en ese contexto se hizo muy bien el operativo estuvo bien para variar yo fui una crítica fuerte de la primera vez que detuvieron a Ovidio porque estuvo mal si fue un operativo apresurado se tuvo que soltar estaban amenazados los hijos de los militares la sociedad civil estuvo en peligro en esta ocasión no en esta ocasión fue directamente o sea si hubieron muchos muertos pero realmente fue un espectáculo de fuegos artificiales lo que pasó ya fue fuego por fuego en realidad los muertos son de ejército y crimen organizado y principalmente de crimen organizado y esto es porque el operativo estuvo muy bien planeado pero además no me parece que es un operativo que no tenga nada que ver con la misma digamos aceptación de parte del crimen organizado que además tenemos que entender que eso es lo que se debe hacer para poder hacer ese tipo de operaciones ahorita que Trudeau y Biden llegan a México llegan a un México que se presenta bastante fuerte y bastante capaz de hacer acciones contundentes y muy efectivas es correcto y tiene que ver mucho con esta detención claramente me puedo imaginar que hasta incluso el mismo crimen organizado estaba incluso el mismo Chapo Guzmán haber dicho métanme a la cárcel del chamaco si no se lo van a matar porque es un caos de choques entre grupos de crimen el Chapito estaba causando demasiados problemas con otros grupos y claro viene ahorita un reacomodo vienen cosas pero tenía que hacerse el detenerlo incluso creo la participación del mismo crimen organizado la reacción que tuvieron tiene que ver con que estaban de acuerdo en que se le llevarán a uno medio nos quejamos y ya y esto se ve también en la manera que llegan Biden y Trudeau llegan a un México en el que están muy contentos o sea las fotos son de mejores cuartos o sea de verdad se parecen portadas del disco las fotos que se están tomando con Anglo están buenísimas se ven bien ahí nuestra sed y paz y amor en el elevador de Palacio Nacional porque están contentos en realidad no tienen que discutirse y no es algo negativo ¿qué tiene AMLO que decir? reconoce que han apoyado en lo de Lula no es poca cosa decir eso se ha conseguido que que la América del Norte esté respaldando en que no se metan en Brasil no va a conseguir eso para Perú u otro país pues no puede ser imposible pero sí para Brasil está bien tiene que negociar y en el plan de negociar me parece que sí recibió a los mandatarios con una noticia de que puede poner al crimen organizado en bandeja de plata claro que fue un regalo no yo no diría que hay pendientes porque no creo que haya un tema del que puedan hablar fructíferamente que no esté presentado ahí cuestiones de migración pues qué va a decir AMLO tiene ya lo hemos visto que la política mexicana tampoco es tan favorable a la migración tampoco hay condiciones no está correcto de todas manías muchas de las cosas que se están haciendo pero no puede presentar más que eso la idea de que se tenga más producción aquí en América en América del Norte que en China compensar todo lo que se está produciendo ahí está correcta los planes pues sí son cuestionables en muchos sentidos sobre todo porque están caminando cosas que en otros gobiernos opusimos y están caminando ahorita muy fácilmente pero siendo realistas pues no hay otro panorama al avanzar o sea yo creo que cuanto puede ser dicho que pueda caminarse a realizaciones está presente y definitivamente pues tienen que estar contentos de que les hicieron un regalo insisto me parece una ingenuidad creer que eso no fue un regalo o sea y está bien no es algo malo lo que sí está mal de los medios conservadores es que lo presenten como si fuera algo negativo al contrario qué bueno se presentó algo así y bueno un muy buen operativo pero de que es regalo es regalo es cuanto muchas gracias Esbeza Cori qué nos dices yo pienso exactamente lo contrario este yo no creo que haya sido un regalo como bien dicen estuvieron ahí sentados muchos días esperando que pasara eso fue la gran estrategia y pues he caracterizado que el gobierno de Andrés Manuel ha sido muy suertudo porque cuando parece que las cosas van peor algo pasa y le va mejor yo creo que de los temas que estamos hablando de pendientes y aquí voy a hablar específicamente Canadá Canadá hoy junto con México ganó en el tratado de libre comercio en el nuevo tratado un asunto que teníamos pendiente desde hace dos años que era lo de la demanda de las partes de los automóviles Canadá y México tenemos grandes industrias de partes automotrices la mayor grande está en precisamente en Puebla pero hubo una queja de Estados Unidos hace unos unos años en el que decía que nosotros estábamos subsidiando esta industria de alguna forma y ahí resalta un asunto que yo creo que ha sido desde el primer día la forma en que Estados Unidos interpreta la ley la forma en que Estados Unidos permite que el tratado del libre comercio sea ley en su país es un problema y no se trató ¿por qué? pues porque no se tocan esas cosas cuando estás de frente a la persona con la que la acabas de vencer en un juicio que fue muy importante junto con ese juicio han estado juicios como el del acero el del carbón y el de la madera que México y Canadá se han unido en contra de Estados Unidos también en la plática que tuvo hoy el presidente con el primer ministro Trudeau dice que pues quiere tener mejores relaciones con México y propone algunos acuerdos el acuerdo que más resalta es el acuerdo de los pueblos indígenas o los pueblos originarios en Canadá hay muchos pueblos originarios muy protegidos y en la constitución dice que los pueblos primeros así se dicen las first nations o primeras naciones tienen derechos que se sobreponen a todos los demás derechos de los demás ciudadanos son ciudadanos de primera clase ellos y los Maitis que son los mestizos que llegaron primero bueno el caso es que se estaba tratando de hablar de los pueblos originarios en México que están siendo afectados por las mineras canadienses a raíz de eso el presidente le dice a Justin Trudeau que puede a él hablar con las mineras que estén inconformes la realidad es que no les va a cambiar el cuento nada más le dio una este pues una manita y le dijo a ratito lo atiendo y atenderlo implica decirles que no que no se les van a dejar sus tierras que cumplieron ilícitamente que están destrozando el medio ambiente y destrozando las comunidades originarias de la norte del norte del país yo creo que en ese aspecto faltó mucho que decir porque los canadienses han demostrado durante estos años del tratado del libre comercio que no miden con la misma vara en Canadá los pueblos originarios son primero pero cuando se trata de las empresas canadienses en México no les importa lo que hacen y destruyen no nada más comunidades despojan y también hacen que la gente pues tenga que emigrar es cuanto muchas gracias Cory Marco ¿qué nos dices? Bueno no es un tema muy fácil para poderlo para hacer diálogo de esto y sobre todo para hacer debate yo coincido con Cory de que efectivamente lo de Ovidio no fue un regalito no, no, no pongámonos las cosas en los puntos justos y claros en este sentido este evento a diferencia de los anteriores recordemos que incluso ¿cómo se llama? señor Peña Nieto volteaba para un lado y los otros dos presidentes estaban discutiendo otros temas perdido completamente en una situación de la cumbre que hasta incluso esto provocó pues muchas risas en este sentido pero hoy en día llegan los dos mandatarios del norte de América Canadá y Estados Unidos y no se sientan a imponer sus políticas hoy yo creo que la política de la defensa de la soberanía de este país implementada por Andrés Manuel López Obrador aunque algunos no lo quieran aunque algunos quisieran que hicieran más que debería de hacer más y defender más de todas maneras llegan a un lugar en donde efectivamente en las sillas de discusión ahí quien tiene básicamente o quien tuvo básicamente la batuta fue el presidente de México en esto obviamente se da yo quiero comentar algunas cuestiones en términos de la sopilotera mediática que empezó a revolotear por todos lados y nada más esperaban a ver qué decía Andrés para inmediatamente echarsele encima y decían que Biden vino a regañar a Andrés Manuel López Obrador y decían que en fin bueno pero la pregunta que hace es este lluvia sobre los temas más importantes yo considero que el primero en este sentido es el que se refiere al tema de la de la energía este este programa que tiene México con respecto al programa de Sonora es un programa muy ambicioso efectivamente aún así sin tener la tecnología suficiente para darle su adecuada explotación al litio que es uno de los aspectos en los cuales Estados Unidos y Canadá están a las vivas en ese sentido de los recursos que nosotros tenemos aquí el otro tema es el tema de las drogas a Estados Unidos a Biden le preocupa mucho la situación del fetanilo y la forma de cómo se está distribuyendo en Estados Unidos y no saben cómo detener esta situación de introducción de drogas que está provocando centenas miles de muertos en Estados Unidos y no saben qué hacer hay un tema que dicen que se dice y la migración pues sigue la migración no yo creo que no yo creo que se lograron cosas importantes en ese sentido en el que se da posibilidades de que a 30 mil con nacionales puedan adquirir sus cartas para poder desarrollar su trabajo su fuerza de trabajo en Estados Unidos entonces quisiéramos quisiéramos que no se dieran las cosas de que ahí van los acuerdos y esperemos que alguien cumpla y cosas así yo creo que en este caso no es así los acuerdos se van a tener una vez realizados firmados y declarados y publicitados en ese sentido el primero que va a ponerle punto en el acento es Andrés Manuel López Obrador yo estoy seguro de ello y creo que esta reunión de la cumbre de los mandatarios de Norteamérica ha sido un éxito sobre todo para los trabajos que se han llevado a cabo por parte de Andrés Manuel López Obrador y la 4T hasta ahí la dejo muchas gracias Marco Vic cierras nuestros diálogos y debates cierro bueno primero yo no creo que haya sido un regalo sino más bien una carta de negociación porque como ¿por qué regalarles? o sea no veo realmente a Andrés Manuel que se me hace un excelente negociador no veo a Andrés Manuel regalando a los gringos yo creo que es más bien una carta de negociación que tiene como interés algo que ya lo hemos mencionado en programas anteriores Andrés Manuel ha dicho ¿cuándo van a juzgar a García Luna? ¿para cuándo lo vamos a poder ver juzgado? ¿cuándo vamos a ver sus declaraciones? ya dijo hasta se ventiló más rápido el caso de Johnny Depp que el de García Luna entonces se empiezan a dar señales empieza a sonar el nombre ya de Felipe Calderón esto no quiere decir que realmente vaya a suceder algo porque vamos a ser sinceros también no podemos pecar de ingenuos la DEA que es parte del conocido como estado profundo el Deep State en Estados Unidos pues tiene gente ahí que funciona como espías en prácticamente todo el mundo y uno de sus objetivos militares principales en términos de espionaje pues es México y América Latina porque desde la década del principalmente los años 70 pero desde la fundación y la consagración del narcotráfico como negocio se convirtió en una forma de volver financieramente autosustentable a la contrarrevolución desde que América tiene revoluciones que están que tienen un carácter antiimperialista los Estados Unidos han generado estrategias contrarrevolucionarias y la más exitosa ha sido el narcotráfico porque además de violentar a las comunidades y volvernos enemigos entre nosotros con nuestros propios hermanos pues también es un negociazo que les compra armas que le da una salida también para que los jóvenes y la sociedad estadounidense se embrutezca a través de las drogas nos embrutece a nosotros a través de las drogas y la violencia como decía venden sus armas es es contrarrevolucionario completamente planificado por ellos no quiere decir que todos lo conozcan o que todos lo sepan si hay cárteles que les interesan y con los que quieren acabar pero bueno en Wikileaks hay pruebas de que aviones de la CIA fueron utilizados para transportar drogas con conocimiento del departamento de estado entonces yo creo que ahí no podemos ser ingenuos es más bien una carta de negociación desde mi punto de vista y pues que podemos esperar de eso a mi me gustaría ser optimista y ver que peces gordos van a parar a la jaula ahí si no sabemos porque bueno el sistema judicial en México a diferencia del legislativo y del ejecutivo que tienen una representación popular porque emergen del voto de la gente el poder judicial no emerge del voto de nadie es la oligarquía que tiene ahí a sus alfiles cuidándoles las espaldas ahí es la muestra de que la justicia es de quien la paga ahí está es evidente nadie de nosotros nunca en México ha votado por un ministro de la tremenda corte nunca nadie no hay una representación popular ahí es representación oligárquica entonces también ahí el enfrentamiento que ya se está viendo en los los amparos que le están concediendo a Ovidio pues es es más que notorio y pendientes respecto a la discusión no encuentro en la política de los silencios también hablan y yo creo que aunque sí hablaron de temas que son importantes yo creo que cada uno habla del tema que más le interesa y los otros pretenden silenciarlo porque una homologación de los salarios en toda América no conviene a las propias empresas porque de hecho los programas de industrialización de la frontera norte de México surgen para aprovechar la ventaja comparativa desde el punto de vista económico de las empresas que tiene México para surtir de mano de obra barata o de bienes manufacturados a muy bajo costo que allá podrían hacer de una manera más más cara a eso le llaman competitividad que es directamente en economía quién sabe qué sea competitividad lo digo así con un poco de malicia podemos hablar de productividad porque competitividad es un eufemismo de vender nuestra mano de obra nuestros recursos naturales de la forma más barata posible a las empresas y yo creo que estaban diciendo que el no shore el near shore es estar cerca de donde vas a vender es una nueva forma de un nuevo concepto neoliberal para hablar de maquila entonces si estamos cayendo otra vez en el proceso de la maquiladora y en el tratado de maquilación es que no hemos nunca abandonado estamos para atrás o sea es que nunca lo hemos abandonado no es que estamos cayendo de nuevo nunca se ha abandonado cuando se habla de la construcción o el fomento de las cadenas de valor y la integración con América del Norte pues es seguir maquinando bueno pero se fueron a Japón se fueron a China y ya se dieron cuenta que no costea aquí lo importante es hablar de cómo se construyen esas cadenas de valor cuáles son los salarios que se pagan a los trabajadores y cuáles son las condiciones de propiedad de la tierra las garantías de la propiedad de la tierra la garantía de la rentabilidad de los recursos y a quién se le asigna el beneficio porque una cosa es que se explote el litio por Elon Musk y otra cosa es que se explote el litio por parte de la nación que el litio se va a explotar y si no se explota generan una guerra para poderlo explotar también hay que ser inocentes lo van a explotar pero aquí las condiciones en las que se des explotación son el centro de la negociación porque finalmente es eso es negociación y a mí me da gusto que el presidente utilice las cartas de las que dispone y los pendientes son los de siempre o sea te estás reuniendo con dos de los más poderosos del mundo si México está dentro de las economías más importantes del mundo pero no nos comparamos con Estados Unidos y con Canadá entonces bueno a pesar de ello yo creo que el posicionamiento de México sobre todo como líder de América Latina es importante es cuanto creo que ya me extendí pero bueno muchas gracias Vic vamos a pasar ya a nuestra siguiente sección porque tenemos el tiempo encima así que nos vamos a la parte a ti Vic por cierto te toca presentarla así que bueno te dejo la palabra que leer a dónde ir así es etcétera en esta ocasión vamos a hablar de un a dónde ir y ese a dónde ir me parece muy importante darlo a conocer porque es un un lugar que está aquí en Puebla y que es reconocido dentro de los sitios culturales por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República hasta que le hizo justicia la revolución a este centro cultural me refiero al Foro Cultural Caruso que es este gestionado como colectivo donde el colectivo ADO o una colectiva feminista la colectiva ADA tiene una presencia muy importante y de Victoria dentro de la dinámica y la gestión cultural en Puebla entonces hay que reconocerles esto y además bueno a la invitación que se quiere hacer además de acudir al Caruso a degustar una buena cerveza y unas hamburguesas muy buenas que hacen ahí y otra clase de cosas que se pueden consumir la invitación concreta es a un evento que es el quinto de esta naturaleza que es el Dancing Queer no es el Dancing Queen es el Dancing Queer que es un evento en el que se da rienda suelta a la libertad y a la creatividad de las disidencias sexuales y de las disidencias en preferencias en Puebla y que después de tanta opresión sobre todo en Puebla de los Demonios pues es muy importante tener un espacio donde se pueda respirar la libertad que esta ciudad ha impuesto a los grupos que son disidentes en tanto a sus preferencias y a la adopción de sus propios roles sexuales de manera que bueno les queremos invitar a que asistan a esta a esta fiesta el próximo sábado en el foro cultural Caruso 9.46 de la noche no sé por qué 9.46 algo debe haber ahí les preguntaremos a los de Caruso a ver por qué una hora tan precisa y pues que le caigan a la fiesta que que se draguen que se vayan lo más queer que se les ocurra y pues a divertirse y a bailar que tiene un nombre además un título muy curioso que es el perreo gótico es una fusión de ahí la música gótica el famoso dark con el perreo y que va a estar chispita chispillatrónica no que ella bueno es toda una experta en estas mezclas góticas y la doctora chispilla entonces bueno pues es una excelente invitación muchas gracias Vic sobre todo porque es un foro alternativo este y bueno está haciendo una propuesta bastante interesante para poder visitar además que las hamburguesas son buenísimas la cerveza y el pulque pero bueno y el mezcal y bueno de todo buenísimo la música que ahí toca además la trola grupazo que es los que le dan sonido identitario a nuestro programa las ingobernables no se pueden perder este si vienen de visita a Puebla vayan al Caruso y si viven en Puebla vayan al Caruso muy bien pues ahora ya nos vamos a nuestra última sección donde Cori Esquinca nos va a hablar sobre el aniversario de la película Metrópolis dirigida por Fritz Lang en 1927 muy famosa que nos dices Cori bueno pues esta película les invito a que la vean ya es una nueva generación y apuesto que no la han visto empezó como una película obviamente a blanco y negro porque pues se filmó en los años de la guerra de la primera guerra mundial el filme técnicamente este bueno primero es uno de los filmes considerados como memoria del mundo por la UNESCO resulta que hay muy pocas películas que están consideradas por la UNESCO por la profundidad del contenido social y humano esta película como muchas de estas de ciencia ficción y de y de post-trauma se desarrolla en el 2026 o sea ya estamos a tres años de la película en una ciudad tan grande que pues le dicen Metrópolis esta tiene una connotación marxista y una connotación capitalista en que los pobres son los trabajadores y este y ellos quieren desarrollar esta doctrina de marx y los ricos que viven arriba en los edificios altísimos este ellos pues no no quieren seguir explotando al pobre resulta que esta película en su momento cuando se hizo costó cinco millones cien mil reitmarks o sea marcos del reit y ahora supondría que costó pues como treinta y nueve millones del cine se filmó Frings Lang en trescientos días y se usaron más o sea se contrataron a más de treinta y siete mil personas para hacer esta película es una cosa extraordinaria habla mucho de las máquinas de las clases sociales de lo que va a terminar este esta época también habla de que pues ya en el dos mil veintiséis vamos a vivir con robots y los robots nos van a utilizar para pues para la producción y etcétera ¿no? y al final pues siempre hay una velada intención del partido nazi en esta película porque ha tenido pues muchas censuras durante durante su durante tantos años que se ha venido este proyectando además de esto la UNESCO le da esta categoría porque además de que se habla de la sociedad de la educación de lo humano también es una obra de arte en la que se demuestran estos edificios de arte eco que son bellísimos es una obra muy nueva en cuanto a la filmografía y la música pues en su momento hubieron sinfónicas que le dieron la música por cierto es una película muda y la última versión del 2010 ya participan Bonnie Tyler y Queen en la musicalización de esta película yo se las recomiendo muchísimo es para un cult de películas sociales marxistas nazistas ver dónde nos hemos equivocado en estos 100 años muy interesante lluvia bueno pues ahí está la recomendación de la semana si tienen un tiempo libre el fin de semana con la familia los amigos pues invítenles a ver esta película que es tiene que estar ahí y se tiene que discutir y es un clásico así que pues búsquenla y pues que se discuta vale muchas gracias pues así despedimos ya nuestro programa 105 de diálogos y debates un placer haberles acompañado esta tarde de jueves bastante fría les mandamos un abrazo nuestros mejores deseos en este inicio de año y esperando que este bueno que tengamos un año lleno de sorpresas y de éxitos para para México en carcel de la calle bueno a ver ese es para los reyes ya pasó a ver vamos a ver que nos depara el futuro así que bueno muchísimas gracias no olviden darnos like compartirnos les mandamos un abrazo muchas gracias a nuestros panelistas hasta la próxima ahora ya nos puedes encontrar en telegram solo tienes que descargar la aplicación de mensajería telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal o también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido de Puebla y no olvides de Puebla